El Comité de las Regiones publica su barómetro anual, un informe de casi 150 páginas en el que analiza la gestión del coronavirus en todos los territorios europeos. En él aparecen cuatro menciones a Castilla-La Mancha. Destaca las medidas tomadas para mejorar su sistema sanitario, entre ellas el reparto de mascarillas, el aumento de UCI o la compra de test. También destaca el plan de contingencia para las residencias de mayores y pone en valor los 19 millones de euros de inversión adicional para atender a los 26.000 residentes de la región. Nos podemos dar simple y llanamente un baño de honra, un baño de orgullo como región, porque somos de las poquísimas regiones que son reconocidas, mencionadas y puestas de ejemplo por la presidenta de la Comisión Europea. Pone a las claras que estamos en la primera división de las regiones que se han tomado en serio el virus. Este éxito, digamos, en el ámbito europeo se lo brindo a todos los profesionales de la sanidad, a todos los trabajadores del orden público.